Para los que no creyeron, estamos aquí papi, estamos hablando, estamos vivos, estamos aquí para la gloria de Dios, pero lo imposible, Dios lo hizo posible para los que no creyeron, ahora para que crean, el Dr. Ernesto García, el Dr. Julio McWilliam, que fueron usados por el Señor para operarme y eso, así que estamos aquí en victoria. Gracias a Dios, un saludo a todo Puerto Rico, a todos los guerreros y los siervos que estuvieron en oración conmigo, Yauco, Cagua, Manatí, toda mi gente que de verdad me pusieron en oración, muchas gracias, de verdad Dios los bendiga y les multiplica a todos.